Ahí saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Vi pasar a una familia de cerca y de un señor de edad Una doña, dos muchachos y varias personas más En la mano del señor, un hombre joven caminaba Me abismando y llorando arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos a la vida del señor de edad Aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más droga que use, y por más que los abuse La familia que no tenemos que hacer Solo quien te digo se entiende que el deber de un padre no acaba El amor de padre y madre no se cansa de esperar Que tenemos para un bebé Todo lo que hemos vivido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Y cariño es cariño Música Gracias por ver el video.